Música Vamos con los amigos al mundo hispano. Primero a Buenos Aires, Argentina. Después a la Ciudad de México. Y entonces a Madrid, España. Buenos Aires es la capital de Argentina. La Plaza de Mayo. La Casa Rosada. Es la casa del presidente. Y todo el mundo sabe que es verdad. Buenos Aires es una ciudad donde la gente canta y toca música. San Telmo está en Buenos Aires. Música Donde la gente baila mucho. Música El Caminito está en Buenos Aires. Música El Caminito es muy pintoresco. Música Buenos Aires es una ciudad de música, baile y arte. Música Es una ciudad con mucha vida. Música La ciudad de México es la capital de México. Música Alejandra es de la ciudad de México. Música La ciudad de México es muy grande. Hay muchos carros. Música Y mucha gente. Música La ciudad de México es una ciudad de calles grandes. Música Es el paseo de la reforma. Música La ciudad de México es una ciudad de calles pequeñas. Música Esta área es Coyoacán. Música La ciudad de México es muy moderna. Música Y la ciudad de México es muy vieja. Música Es una ciudad emocionante. Música Música Ahora vamos a Madrid. Música Madrid es la capital de España. Música Francisco es de Madrid. Música En Madrid hay mucha historia. Música Es la puerta del sol. Música 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 La plaza de Oriente. Música Música Y la plaza mayor. Música Música En Madrid hay muchos cafés. Música Y hay parques. Música El parque aquí es el parque del retiro. Música Es muy popular. Música Madrid es una ciudad muy bonita. Música El mundo hispano es fabuloso. Música 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 Música